Hoy todas las cosas tienen sus razones Todos luchan y pelean por sus ambiciones Nadie mueve un pelo si no hay algo a cambio Es que sean ideales, se fueron gastando Pero si es que en ese principal acá Te das cuenta que Dios es nuestra razón Todo para Dios Todo para Dios El negro toca la trompeta Ese tema dice en el coro Como que sin tener que hablar nosotros cantando Estábamos diciendo por qué estábamos parados en ese escenario Como que todos los que estábamos ahí lo hacemos por una razón Engrandecer el nombre de Dios Los recuerdos de ese momento son los mejores Porque éramos bien amateurs Tocábamos muy poco Y de repente se nos dio así una oportunidad De compartir el escenario con una banda grande Todo para Dios Todo para Dios ¡A bailar Rosario! ¡A bailar Rosario! ¡Quietos, quietos! A ver, canta todo ¡Rosario! ¡Vos! Oh, 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 oh Todo para Dios Ahí va, más fuerte Todo para Dios Todo para Dios ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! Fotos de la vida Fotos que se velan en la calle Mucha gente grita Pocos que te escuchan en la calle Madres en la plaza Lloran a sus hijos por las calles El hambre limpia, vidrio se disfraza Me hace burlas por las calles ¡Ahhh! La calle En las calles los buscó En las calles los sanó En las calles les dio pan Por las calles sus pisarán Fuera de las casas Fuera de los templos Y a la calle ¿Dónde está el que sufre? Dale una palabra No te calles Mira que la vida Corre apresurada por la calle Mira que la muerte Anda merodeando por tu calle ¡Ahhh! En la calle En las calles los buscó En las calles los sanó En las calles les dio pan Por las calles los sanó Por las calles sus pisarán ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Para nosotros era el año 2000 Ver que en reuniones por la paz Bill Clinton, Saddam Hussein y tantos otros Que pseudos defensores de la paz del mundo Se reparten las víctimas Y bueno, dentro de la poesía de la letra Hablar de un grito desesperado De un niño que le pregunta a la abuela Porque han puesto una bomba en su escuela Esta noche, ¿cuándo volverá? Un planeta que mareado de tanto girar Vive a gritos que nos salve ¿Cuándo volverá? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por decir que Jesucristo era verdad, me corrió la policía Loco, 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 seguiré Loco, 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 seguiré Y aunque digan que estoy loco, te seguiré ¡Suscríbete al canal! Si estar loco es sentir la libertad, que la cruz me dio aquel día Yo prefiero ser un loco en la ciudad, y no ser un muerto en vida Loco, 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 seguiré, loco, 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 te diré Loco, 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 loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 siempre seré, y aunque digan que estoy loco te seguiré Loco, 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 loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 siempre seré, y aunque digan que estoy loco te seguiré Y aunque digan que estoy loco te seguiré Y aunque digan que estoy loco ¡Qué dolor otra vez! ...he caído... ...esta vez de muerte me han herido... Oh-ooh-ooh-ooh, viendo tus ojos en la lluvia... Oh-ooh-ooh, qué me decían... ¡Contamos todos! ¡Vuelve a empezar! Vuelve a empezar Que no te derribe el miedo Vuelve a empezar Que no se te apague el fuego Vuelve al mar A las culpas y los miedos Vuelve al mar Y vuelve a empezar El amor olvidó mi pasado En la cruz se borró mi pecado Echa pa'lante que estás vivo Baila con el amor Bum, bum, vuelve a empezar El mundo te abraza, la vida te gasta Mirá para arriba, su mano extendida está Bum, bum, vuelve a empezar Te veo cansado, te veo angustiado La cruz no fue en vano, véndame la mano y va Bum, bum, vuelve a empezar Bum, bum, vuelve a empezar No estás terminado, tienes mucha fuerza Que todo se sabe que nadie se mierda Bum, 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 vuelve a empezar Bum, 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 vuelve a empezar Bum, bum, vuelve a empezar Te veo cansado, te veo angustiado La cruz no fue en vano, véndame la mano y va Bum, 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 vuelve a empezar Bum, bum, vuelve a empezar No estás terminado, tienes mucha cuerda, que todo se sabe que nadie se pierda Vuelve a empezar, vuelve a empezar Vuelve a empezar, que no te derribe el miedo Vuelve a empezar, que no se te apaga el fuego Vuelve a empezar, pa' las culpas y los miedos Vuelve a empezar, vuelve a empezar 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 Y son los mariachis que vienen tocando Vuelve a empezar Vuelve a empezar Vuelve a empezar La vida, de muy temprano, me reta, todos días, el mundo, el escenario, para salir a pelear Lucha, bien despareja Justicia, palabra vieja De pronto, vamos del cielo Siento una voz resonar Que me comienza a cantar Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia Y lo demás solo vendrá No desesperes y lucha Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia Y lo demás solo vendrá Aleluya, aleluya Corrientes, tres, cuatro, ocho Y el tango sigue sonando La pena, de mi condena No la puedo superar Busca y no te encuentro Yo, 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 yo Busca primero el reino de Dios Yo, 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 yo Busca primero el reino de Dios Busca primero el reino de Dios Yo, 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 yo Busca del reino de Dios 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 Martimero Barro tiene un cielo por ver El milagro de Jesucristo en su ser Todo el cielo en toda su vida No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer La pincelada que el maestro acabó de hacer Solo la fe, pues al Jesús dieron así somos tú ¡Ada las manos! Deja que te toque Jesús y no resistas Deja que te toque su amor, no desistas Deja que te toque Jesús y no resistas Deja que te toque su amor, no desistas Si la vida te pasa sin dejar ningún color Si no puedes ver nada, si algo no te pinta bien Deja que te toque su amor, no desistas Deja que te toque su amor, no desistas Deja que te toque Jesús y no resistas 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 ¡Cantase la última vez! ¡Más alto! ¡Deja que te toque Jesús! ¡No se escucha acá arriba! ¡Deja que te toque Jesús! ¡No resistas! No escucho nada ¡Deja que te toque Jesús! ¡No resistas! ¡Deja que te toque Jesús! ¡No resistas! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, más! ¡Deja que te toque Jesús! ¡No resistas! ¡Deja que te toque Jesús! ¡No resistas! ¡Deja que te toque Jesús! No resistas, no, no, deja que te toque su amor, no resistas Todas las manos arriba, deja que te toque Jesús Deja que te toque su amor, fuerte, deja que te toque Jesús No resistas, Rosario, deja que te toque su amor ¡Chau! ¡Multo, Greta! ¡Martineo! Que Dios bendiga, Rosario, hasta la próxima